Declaro abierto el acto de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 2014. Con la venia de sus majestades, hacen su entrada los excelentísimos señoras y señores galardonados con los Premios Príncipe de Asturias 2014. Accede por el escenario Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, de Argentina, Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades. Gracias por la creación del universo de Mafalda con el que alcanzó fama internacional. Por haber combinado con sabiduría la simplicidad en el trazo del dibujo con la profundidad de su pensamiento y porque su obra conlleva un enorme valor educativo que trasciende cualquier geografía, edad y condición social, el jurado ha concedido el galardón al dibujante Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino. Gracias. 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 Joaquín Salvador Lavado Tejón, Quino, ha recibido el Premio de Comunicación y Humanidades. Es la primera vez que nuestros galardones reconocen a un dibujante y lo hacen premiando la obra de un hombre que trabaja, según él afirma, para que el mundo vaya del lado de los buenos. Los hermanos, Mafalda y los demás personajes de Quino, nacen de su mirada aguda e intuitiva, son profundamente humanos y están dotados de una inteligente ironía o de una dulce inocencia o de un apabullante sentido común. Hijo de padres andaluces, exiliados en Argentina. También él ha conocido después el exilio. Con todo ello, ha sabido imbuir a sus personajes de una admirable capacidad para transmitir valores educativos universales. Como universal es la admiración y el cariño por sus viñetas y dibujos geniales. La obra de Quino nos recuerda a los españoles y a cualquier persona de cualquier sociedad la necesidad de guiarnos siempre por los mejores y más sólidos principios y valores.